¿Cómo están mis estimados almirantes, comandantes, capitanes, oficiales, suboficiales y marinos virtuales del World of Warships? Aquí pueden ver al portaaviones Rey, portaaviones ficticio de la Marina de Guerra Alemana. La entrega del World of Warships de este portaaviones es muy interesante. Vamos a ver cómo nos va. He desarrollado este barco con todas sus mejoras y vámonos a la batalla. Y entonces, avistando ahí los enemigos, hay que capturar el centro. Y este portaaviones es espectacular porque puedes atacar a los destructores con toda libertad. Porque tiene una cadencia de tiro automática. Y esta cadencia de tiro automática espanta a los destructores. Muy bien, comenzamos entonces con el bombardeo. Iniciamos el bombardeo e iniciamos el ataque de las secundarias. Cuando vengan a un moradito, un casillero moradito, es que está atacando a las secundarias. Y empiezan a atacar. Y tenemos la cobertura. El rey es un portaaviones muy bueno. Simplemente se tiene que acoplar a un acorazado o a un crucero o un par de destructores. Y va a ser de esposa y medio. Y ustedes lo están viendo cómo se empieza a desarrollar. Vamos entonces a buscar a un rival. Vamos a buscar a un enemigo. Y rompemos la lógica usual del portaaviones a la distancia. Como tiene unas muy buenas secundarias, puede acercarse. Puede acercarse con toda libertad. Y están viendo ustedes ahí el daño que está infringiendo. El daño que está infringiendo. Y sigue infringiendo el daño pertinente. Ahora vamos a lanzar a los bombarderos. Vamos a lanzar también a los torpederos. Vamos a lanzar pues a todos. Una vez. Vamos a movilizarnos. Nos movilizamos. Y están viendo ustedes ahí el ataque. Un ataque más. Así es señores. Entonces ya hemos logrado colaborar también en los hundimientos. En este caso va uno. Y nos seguimos movilizando. Nos seguimos movilizando. Buscando un rival. Vamos a buscar al rival. Para el rey no hay rival chico ni rival grande. El rey puede luchar contra todos. Siempre con estrategia. Vamos a observar entonces. Ajá. Acabamos de ver al Hoshio. Vamos a ir a atacar al Hoshio. Con todo lo que tenemos. Vamos a avistar los bombarderos. Dos escuadrones de bombarderos. Vamos a enviarlos pues contra el Hoshio. Temible. Porta aviones de la manera de guerra japonesa. Y ahora nos movilizamos. Y estamos avistando también a un enemigo. La distancia de disparo también es bien interesante. De parte del rey. Es un muy buen portaviones. Con el que quieres. Si quieres comenzar a jugar. Después del Angle. Yo creo que el rey es el más fácil. Puedes ganar una buena cantidad de puntos. Y puedes arriesgarte. A adentrarte en el combate. Estás viendo ahí entonces. El ataque. El ataque. Estamos tratando de recuperar el centro. Vamos a observar. El equipo enemigo ha capturado el área. Ok. Acabamos de avistar entonces al enemigo. Se ha avistado al enemigo. Y nos empiezan a querer dar casa. Por supuesto que nos empiezan a querer dar casa. Pero vamos otra vez. Contra el portaaviones. Es importante. Es importante debilitarlo. Mantenerlo distraído. Nos movemos señores. Nos movemos. Vamos con el rey. Vamos rey. Movilízate. Se moviliza. Empieza a lanzar sus secundarias. Y ya empieza la persecución. Obviamente el rey se convierte en un dolor de cabeza para el rival. Y comienza en la secundaria. Señores. Festival de secundarias. Ay ay ay. Incendio. 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 No te que ves. No te que ves. Vamos girando. Vamos girando señores. Vamos mirando. Buscando maniobras evasivas. Vamos con la maniobra evasiva para evitar el hundimiento. Y vamos a ir atacando. Vamos con los bombarderos. Alistamos el primer grupo de los bombarderos. Hay que alistar el segundo. Rapidito. Lo más rápido que se pueda. Y hay que seguirnos moviendo. Hay que seguirnos. Ay ay ay. Tremendo ataque. Tremendo ataque. Tremendo ataque. Vamos a girar. Estamos ya dentro del límite. Y el Hoshio. Y son dos. Esta vez son dos contra uno. Pero vamos a debilitar lo más que podamos a cualquiera de los dos. Para que nuestros rivales lo terminen rematando. Vamos a girar. Vamos a girar con todo lo que tenemos. Vamos a girar con toda nuestra fuerza. Nuestro poder. Vamos a girar. Ok. Vamos a girar, 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 girar. Vamos. Resista, resista. Resista. Rain. Resista. Aguante, aguante. Porta aviones de la marina de guerra alemana. Resista, resista. Vamos a movilizarnos señores. Nos seguimos moviendo. Nos seguimos moviendo. Y ahí ustedes ven al Hoshio. Estamos recibiendo ataques. Pero también estamos dando ataques. Vamos a ver. Y recibimos la cobertura. Ha llegado la cobertura señores. Ha llegado la cobertura. Y en buena hora logro hundir un barco más. Y logramos hundir un barco. Que tremendo es el rey. Miren todo lo que puede hacer. Y ahora sí. Vamos sin temor. Vamos a buscar a los enemigos. Solamente quedan dos. Nosotros tenemos un margen bastante amplio. En buena hora señores. El rey ha hecho lo que otros portaviones no podrían hacer. Personalmente me parece uno de los mejores. Vamos a continuar entonces con el ataque. Continuamos con el ataque. Y a ver si podemos rematarlo. Hemos hundido un barco. Hemos tenido un puntaje bastante aceptable. De pronto nos gana la iniciativa. Pero vamos a ver. Ahí está el golpe. Y vamos con el segundo golpe de torpedos. Vamos a ver si podemos encajarle un golpe más. Creo que es posible. Creo que es posible. Y es posible encajarle un golpe más. Vamos a ver si podemos ya ahí. Ahí está. Señores. Se ha hundido el portaaviones. Hemos hundido señores al joyo. Y ahora nos movilizamos. Vamos entonces de Moro Contindente. Y ya está. Partida ganada. Tremendo trabajo que ha hecho el portaaviones rey. Ven ustedes ahí el puntaje. Más de 30.000. Es un puntaje bastante respetable. Considerando el nivel en el que se está. Y ahí estamos con las estadísticas. Y vamos ahí con un agregadito. ¿Qué les parece? Vamos con un agregadito. En este caso mi favorito. ¿Y quién es mi favorito? El Grif. Un dragaminas polaco. Que aparece en el World of Warships. Tremendo barco. Bastante interesante. Súper entretenido. Vamos a juguernos con cautela. ¿Ok? No es que cautela no haya venido. No se ha venido. Pues en fin. Ya. Vamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ok. Vamos con precisión. Vamos con cautela. Vamos con tranquilidad. Vamos a ver qué tanto podemos hacer. Y qué tanto daño podemos causar. Con el Grif. Que debe mantenerse a la distancia. La mejor estrategia con el Grif. Que es un dragaminas. Es mantenerse a la distancia. Por la naturaleza del barco que es. Recordemos que es un barco. Que estaba diseñado. Especialmente para instalar minas. En las zonas costeras. De Polonia. Y que bueno. Va a ser tristemente bombardeado. Cuando intentó escapar. A Singlaterra. Para sumarse a las fuerzas navales inglesas. Ok. Disparando a la distancia entonces. Ya hemos visto al rival. Es un destructor. Lo más aconsejable de destructor. Era que se acerque. No se está acercando. Así que probablemente sea un jugador. Que está diseñando una estrategia diferente. Y nos movilizamos. Nos movilizamos señores. Y ahora sí. Que ya nos vieron. Un barco enemigo destruido. Ahí está. Tú lo has visto acá. Señores. En el canal de Probe Sorayala. Se acabó. Y ahora vamos a movernos sigilosamente. Estamos viendo un enemigo ahí. Pero parece que nos van a ganar. Nos van a ganar la iniciativa. Porque ya hay otros barcos más cerca. Sí. Son dos que están persiguiendo a un barco. Ahora nos movemos nosotros. Nosotros vamos a mirar buscando otros enemigos u otros rivales. O sumándonos también a un aliado que esté necesitando nuestra ayuda. Vamos Grif. El Dragaminas polaco. Uno de los barcos de la Segunda Guerra Mundial. Por ahí también hay un barco más. Hay un barco polaco que va a luchar durante la Segunda Guerra Mundial. Va a resistir a todo. Va a lograr escapar. Es impresionante lo que logró hacer. Y bueno, muchos soldados, como saben ustedes, pues muchos soldados polacos se van a sumar a las fuerzas francesas, fuerzas polacas, norteamericanas, con tal de poder recuperar su tierra, su patria. Seguimos moviendo. Nos seguimos moviendo. Vamos a buscar enemigos. Detectando enemigos. Parece que no hay. No se detectan. Uy, ay, ay, señores. Y acabamos de ver si no me equivoco. Es el Chikuma. El Chikuma, señores, que está entrando a la zona de combate, digamos, propia de nuestro lado, que somos lo que somos un bando. Y este bando, pues, tiene este círculo, que ustedes ya lo conocen. El círculo que pertenece al bando donde tú terminas colocándote. Y bueno, ahí, 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 ahí vemos, ahí vemos, ahí vemos, ahí vemos, ahí vemos, ahí vemos, ahí vemos. Señores, 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 señores. Vamos a tomar el disparo. Vamos a tomar el disparo. En el World of Warships, a diferencia del Battle of Warships, le dan una zona, una zona que cuidar. Esa es la zona que cuidar. A lo que me refería, disculpen, hay que se me enreda todo. Cuando estoy viendo ahí que estoy escapando. Escapando, 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 escapando. Vamos a escapar. Y vamos a disparar. Escapamos, disparamos, escapamos, disparamos. ¿Dónde están mis aliados? ¿Dónde están mis aliados? ¿Dónde están mis aliados? ¿Dónde están mis aliados? Ahí están, señores, ya llegaron. Ya están aquí, señores. Tremendo refuerzo que voy a recibir. Así que me voy disparando. Me voy disparando. El Dragaminas, este Dragaminas polaco, tiene una gran ventaja. Que tiene muy buenas baterías, muy buenos cañones. Ustedes saben que, bueno, les cuento que fueron instalados unos cañones. Especiales, unos cañones más fuertes de los normales. Esto es una ventaja, pues, comparativa muy buena cuando jugamos World Warships. ¿Ok? Muy bien, les cuento que son más o menos las una y media de la mañana. Y yo quería hacer este video, aunque tengo un poquito de sueño. Pero vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, pues, en este videíto. A ver cómo, cómo lo desarrollamos. Y vamos a ver que no, no, no lo llevamos. Nos lo llevamos, 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 nos lo llevamos. Vamos, señores, es nuestro. Dos barcos hundidos. Y hay uno más que asoma. Hay dos más que asoman. Vamos a ver si podemos derrotar ese barco más. Vamos ahí con los disparos. Vamos con los disparos. Y, señores, tres barcos hundidos. Poderoso Grif, tremendo barco, que bien piloteado todo lo que puede hacer. Vamos a ver si podemos llevarnos uno más. Vamos a ver si podemos llevarnos uno más. Vamos, Grif, vamos, Grif. Resista, Grif. Aguante, Grif. Vamos ahí, tremendo. Lo que hace el dragaminas cuando pelea a distancia. Señores, cuatro barcos hundidos. Tremenda performance del Grif. El barco de la Marina de Guerra Polaca. Muy bien, un épico abrazo a cada uno de ustedes. Recuerden que videojuegos y historia siempre pueden hacer una buena combinación. Ya nos estamos viendo. A ver si hacemos un directo por ahí. Espero que se pueda. Chao. Chao. Chao.